Con una técnica basada en sus raíces masaguas y en el aprendizaje adquirido en los fogones durante su niñez, el mexicano Oscar Casimiro II representó el 12 y 13 de mayo a Centroamérica y el Caribe en la gran final del concurso San Pellegrino Young Chefs 2018. El certamen que tuvo lugar en Milán premió al japonés Yasuhiro Fujio como mejor talento joven del mundo en gastronomía. Originario de la localidad de Santa María Sitendeje en el Estado de México, Oscar fue seleccionado entre un total de 10 representantes de América Central y el Caribe en la semifinal del certamen que tuvo lugar en octubre pasado. La propuesta culinaria de Oscar II gira en torno a los productos de la milpa como el maíz, la calabaza, el chile, el jitomate y los hongos silvestres. En la actualidad Oscar forma parte del proyecto Pop-Up en Ajumú, taller de cocina en el que se busca la investigación y la conservación de técnicas y productos locales del país. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain enviado, Notimex.